Muy buenas amiguitos ojerosos, miércoles 2 de noviembre, 11 partidos para esta noche, pero antes vamos corriendo a ver qué pasó ayer. Oye, rapidísimamente, ¿qué es lo que más te llamó la atención? El desastre de Minnesota, claro y conciso, ¿no? Contra Phoenix Sands, un tiro de Gobert, un tiro de Gobert sin Aiton, es que este equipo, no sé, no sé a dónde va, y por otro lado lo de Irving, a Durán le sentó bien la marcha de Nash, a Irving parece que no, en primeros puntos en el último cuarto, horrendo, ¿eh? Pero otra derrota, otra derrota de Brooklyn Nets sin Nash, veremos, ¿eh? A ver qué pasa cuando llegue ahí Udo Cano, que es el que parece que va a llegar, luego Orlando, no sabe ganar, no sabe ganar Orlando porque es que iba ganando el partido bien, parecía que lo tenía controlado y al final un atasco bestial que no había manera de que hiciera una canasta, y el mejor partido de la noche para mí, Miami contra Golden State Warriors, yo creo que es el mejor partido que hemos visto de Miami, ahora hablaremos de ellos porque hoy vuelven a jugar, así que sin más, nos vamos ya con las previas. Y empezamos en Filadelfia a una hora muy poco habitual, muchos estaréis contentos, 11 de la noche, los Sixers reciben a los Wizards, partido repetido este, ¿eh? Ganaron en Washington los Sixers 118-111, yo ya os digo, creo que son bastante favoritos, tres victorias seguidas, tres derrotas seguidas por parte de Wizards. Creo que si acaso puedes hacerle daño a Filadelfia si vas bien desde el triple, si le metes una marchita más, creo que no es el caso aquí en este equipo, que es Wizards en el que además creo que deberían, lo comentamos el otro día en el directo, pues que igual acompañara por Zingis y más contra un rival como Sixers, acompañara por Zingis de más músculo, Gafford sería el ideal, no creo que lo haga Ansel porque todavía no lo ha hecho, por eso, pues eso, ¿no? Los veo un poco igual a estos equipos, a este equipo. Wizards necesita tanteo bajo, los Sixers no sabemos todavía si va a estar o no en beat, si no juega titular estará Danzoni Melton, me da igual si está o no está, me parece que tiene mejores anotadores, más fiables, más constantes y yo por eso esta noche me quedo otra vez con la victoria de Filadelfia 76ers. Seguimos con dos equipos que ya se han visto las caras, al igual que el partido anterior, Cleveland-Boston, fue un partidazo, ¿eh? Este fue un partidazo que se llevó Cleveland en la prórroga, el de los 41 puntos de Donovan Mitchell y de Caris Levert. Cinco victorias consecutivas lleva los Cups, desde que perdieron el primer partido contra Toronto no han vuelto a perder, este equipo va engrasando poquito a poco la máquina y encima hoy podría volver el señor Garland. Cuestionable a esta hora, sería buena noticia, yo creo que entraría en el quinteto directamente y probablemente pues Oporo vaya al banquillo, aunque, bueno, tenemos dudas, ¿no? De poner a Levert de titular, no lo sé, pero parece que lo tienen claro. Rebote, fueron superiores a los Celtics, pero es que tienen que serlo más todavía. Boston sufre muchísimo, ya lo sabemos, sin Robert Williams, lo hemos explicado mil veces, con Mowgli, Allen y compañía, tienen que ser muy superiores y atacar esa zona sin parar, creo yo. En cuanto a los Celtics, vimos una mejoría contra Wittas, pero es que claro, eran los Wittas, que era el rival idóneo, que eso, que no te va a pelear mucho el rebote, que tampoco están ahí muy finos, pues ganaron fácil. Los Celtics, aunque tuvieron rachas de... un poquito empanamiento, ¿eh? No cerraron el partido hasta el final. Yo creo que hoy les interesa un ritmo alto, han cambiado la forma de jugar y yo creo que les interesa, por ejemplo, pillar aquí un poco las transiciones, ¿no? Que no esté ya Retal en y Mowgli por ahí colocados, ¿no? Y la segunda unidad contra Wittas muy bien, pues muy bien Gran Williams, muy bien Brock Don, ¿no? Este equipo necesita más que los Jays, no solo vale con Tatum y con Jalen Brown. Bueno, le doy un pelín de favoritismo a los Caps, ¿eh? Porque Boston no me termina de convencer lo que he visto de los Celtics, así que me voy a quedar con Cleveland, pero espero un partido bonito, ¿eh? Ojalá sea igual que el anterior. Y seguimos en Miami, los Heat en back-to-back, tras jugar su mejor partido de la temporada para mí contra Golden State Warriors anoche, ganaron 116-109, fluyendo muy bien, la verdad, en ataque y me gustó mucho cómo movieron la bola. Luego sigo viendo bien a De Bayo, te voy a añadir a Butler porque a De Bayo por lo que vi sobre la cancha y a Butler por lo que vi luego con declaraciones que dijo que le da absolutamente igual haber empezado como han empezado con este récord de 3-5, que ellos son un equipo fuerte, ¿no? Que siguen viéndose bien, que siguen viéndose ahí arriba para luchar por todo. Así que me gusta, están con ganas, muy importante, muy importante también, la producción ayer de los secundarios, se lesionó a Tyler Hero, hoy creo que no jugará, hay un problema ahí en el ojo, pero es que Duncan Robinson parecía el tipo de otros años, bueno, de antes de la renovación, acabó con 17 puntos, 5 triples, muy bien, muy bien. Todo lo que hizo lo hacía bien, además en defensa también lo vi bien. Lo mismo con Max Struz, Gabe Vincent desde la segunda unidad no te da puntos, pero es que es todo sacrificio, ese hombre, todo lo que hace con el bala en las manos lo hace bien, así que muy bien, esa producción de los secundarios ahí será una vez más importante. Por parte de los Kings... Una cosa, ¿cómo mantienes Poestra esto de que entre los secundarios lo hagan bien y no los quite? No tiene la rotación predeterminada, es genial, esto es genial, la verdad. Es Poestra, es un mago, o sea, y un tipo súper inteligente. Hace jugadores que nadie conoce, los hace buenos y es que encima luego si lo hacen bien, les da la oportunidad, no los quita. Es una maravilla, entrenador. Así que, oye, eso, yo creo que vuelvo a confiar en Duncan Robinson, espero que sí. Por parte de Sacramento, dos triunfos seguidos de los Kings, se han quitado ese peso de encima, habían empezado 0-4, pero bueno, siguen sin convencerme. En los dos últimos partidos, Sabonis, por ejemplo, expulsado dos veces, en el propio partido que le ganan a Miami en Sacramento, es expulsado, pero es que en el último partido también vuelve a ser expulsado contra Charlotte. Hoy tiene que ser pieza importante porque es que encima no está Darren Fox. Hoy Sabonis tiene que hacer el papel de pivot, tiene que pelearse con Adebayo, tiene que ser base prácticamente porque no hay un jugador que reparta asistencias aparte de Fox en este equipo. Gabion Mitchell es más anotador que asistente. A ver cómo se desenvuelve, pero eso, momento de Damion Mitchell creo que sobre todo para anotar junto a Horan. Si se va el partido a muchos puntos, ahí Gabion Mitchell, Werther tienen que ir a tope. Werther en los últimos dos partidos se ha ido, si no me equivoco, son de 10 triples, no, 12 triples, 12 triples de 15 intentos. Es una burrada, así que mucho cuidado con este señor porque está con la espocopeta cargada. Yo de todas formas, tengo que darle favoritismo a Miami viendo lo que vi ayer. Me pareció un equipo súper fiable, tampoco vi que se agotaran y eso que lo dieron todo. Así que por mi parte, favoritos los Heat a esta noche. Y vamos con un partido que tiene cierto morbillo ahí, los Knicks contra los Hawks. Voy a empezar con los Hawks, voy a empezar con los Hawks porque lo más importante aquí, Trae Young vuelve al Madison. Ya sabréis la historia, pero desde que Trae Young mandó callar al Madison, le reciben con mucho cariño, pero a él le encanta esto, le encanta este rollo. Y bueno, es que en el último partido creo que se fue a 40 y pico, no me acuerdo exactamente, pero diría 45 puntos o algo así. O sea que él está encantado, eso es lo primero. Lo que pasa es que su equipo de fiables tienen poco, llevan cuatro victorias, pero contra rivales flojetes. Y cuando se han enfrentado a equipos más potentes, lo han hecho mal, ¿eh? Y de hecho contra, por ejemplo, los Hornets, se llevaron ahí una tunda bastante importante. Así que de momento Atlanta, ahí, ahí, ¿eh? Cuidado con el juego interior también, que los Knicks se cierran bien. Espero que Collins y Capella estén más pinos que lo que he visto últimamente, o como es cuestionable además. Así que problemas por ahí, ¿no? No me están gustando mucho los Hawks. Y los Knicks, pues yo creo que esto es un partido de su liga, ¿no? Lo pregunto ahí, pero a mí me están gustando los Knicks. ¿Qué quieres que te diga? El otro día pierden contra Cleveland. Bueno, hacen un muy buen partido. Pierden al final, que se les va un poco. Contra Milwaukee, pues más de lo mismo. Pero yo creo que van a estar aquí, ¿eh? Es la liga de los Knicks, Atlanta y compañía. El tema de defensa, este equipo defiende bien, pero cuando se les va la olla, cuando se les va la olla, es un desastre. Kevin Love el otro día, no sé si le meten tres triples iguales. Y no sé, yo creo que tienen que tener un poquito más de cabeza. Y el tema de Barrett, ¿no? Barrett está un poco frío, la verdad. De hecho, el otro día solo tira 10 veces. Yo creo que necesitan más de Barrett. Que si aquí alguien tiene que ser el líder en ataque, tiene que ser el amigo Barrett, ¿no? Le voy a dar un poquito de favoritismo a los Knicks. Porque no me está gustando lo que estoy viendo de Atlanta. El otro día, no lo he comentado, ¿eh? Pero Trae Young, 10 pérdidas, 10 pérdidas de balón. Es mucho, ¿eh? Mucho. Yo creo que cuando no está fino, pues a lo mejor que la suba más de John T. Murray, ¿no? Sería lo lógico. Es mejor que resarcirse en el Madison, donde le quiere. Hombre, yo lo tengo claro. Que creo que Trae Young se va a hinchar hoy. Pero, como no me terminan de gustar, me voy a quedar un poquito más con los Knicks. Aunque espero un partido muy igualado, la verdad. Y en Chicago, los Bulls también en back to back, que reciben a Charlotte Hornets. Lo más destacado, que no van a poder jugar la BIN. Siguen cuidando ahí de esa lesión. La rodilla, me parece que es. Ayer la BIN hizo 20 puntos en el último cuarto. Impresionante. Hoy, esos 20 puntos, no los tendrán. Ni más. Por parte de Charlotte, pues se mantiene todavía la duda de Terry Rozier. Yo creo que no va a jugar. Así que al son de Denis Smith. Este chaval está haciéndolo muy bien. Y es que cuando se le ve cómodo en la cancha, es cuando ves a esos Hornets, pues que llegan muy fácil a canasta, que corren, que anotan fácil también. Eso es algo que no le conviene en absoluto a Chicago. Chicago tiene que tirar de jugadores de experiencia. He puesto ya 2-1, pero tendrá sus minutos también Dragic. Caruso, supongo que entrará en lugar de la BIN. Jugar con el partido a poquitos puntos y que mande Derousan ahí un poco ahí en el clutch. Partidos que se van a muchos puntos, Chicago los pierde todos. No ha ganado ninguno en toda temporada. Siempre se queda rezagado. Y Charlotte sí que sufre más cuando los tanteos son bajitos. Así que Chicago ya sabe que tiene que tirar un poco del partido más lento. Igual para nosotros más aburrido, pero para ellos, pues lo que necesitan. Defensa. Yo creo que son capaces. En fin, me añades ahí a Caruso en el quinteto. Es que ves un equipo súper ofensivo enfrente y tienes armas para pararlos. Eso me refiero. Y luego el rebote, pues tratar de protegerlo. Porque Charlotte va a ir con todo a por ese rebote ofensivo. Tú tienes que intentar taponarlo. Butch, Evitz, Williams, pues a ver cómo se apañan por ahí. Y luego quiero centrarme en P.A. Washington. Lleva dos partidos seguidos lanzando más de 20 veces a canasta. Ha tenido partidos de eso, de 30 puntos, de casi 30 puntos. Entonces, atentos a este hombre porque está fino y hoy por ahí puede hacer sufrir, como decía, los dos interiores de los Bulls. Y es un partido que veo ahí, ¿no? A ver si se va a ritmo rápido. Pues Charlotte puede tener ahí ese favoritismo. Pero como creo que se va a ir al terreno de los Bulls, me quedo con esa mínima ventaja para ellos. Y voy a ser bastante rápido. Aquí Houston Rockets, Los Ángeles Clippers, partido repe. Que se llevaron los Clippers porque a Paul George le salió el Michael Jordan de dentro, básicamente. Lo tenían perdido. La verdad, no han comentado bien. Ni Houston, que esto no me sorprende absolutamente nada. Ni los Clippers. 3-4, pero no sé. Yo los partidos de los Clippers veo que mueven el balón, mueven el balón, mueven el balón. Pero sin generar ningún tipo de superioridad. Entonces me preocupa. Kawhi Leonard sigue fuera. Lo están cuidando. Lo están cuidando de ese problema de rodillas. Normal, normal que no quieran portarlo. Tema del triple. ¿Quién puede destacar aquí en el triple? Porque es que no lo sé. Los Clippers tienen un 30%. 30% en triples. Un equipo que debería estar, yo creo que arriba, sinceramente. Pero están muy fallones, muy fallones. Los Rockets tampoco es que sean ninguna maravilla. Entonces ahí se puede decidir. Y si no, Paul George diferenciar. Ese jugador aquí que marca la diferencia. Diferencial tanto en ataque como en defensa si él quiere. Yo creo que los Clippers tienen que despertar ya. Y hoy es un buen día para dar un golpecito en la mesa. No ganar de dos remontando. Sino ganar de 20 a unos Rockets que no proponen absolutamente nada. Que siguen jugando, o sea, aclarados. No sé ni qué siguen jugando los Rockets. Digo yo que despertarán los Clippers. Yo no sé tú qué piensas, pero... Sí. A ver. Es lo que pasa que los Clippers están un poco sobados también. Sí, mucho. No sé, si le meten en marcha a los Rockets y les entra la pelotita, pues se lo pueden llevar. Sí, yo espero un tanteo más alto. Eso sí os lo digo. Que es un 93-95, espero un tanteo bastante más alto. Pero le doy favoritismo a los Clippers. Que me niego a dárselo a los Rockets. Y partido repe también en Milwaukee. Los Bucks reciben de nuevo a Detroit Pistos. Los Bucks invictos por inercia. El otro día ganan ese partido. Iban ganándolo muy fácil. Y al final termina 110-108, si no me equivoco. Pero un poco ahí medio caraja, ¿no? ¿Quién lo salva? Pues un triplazo del señor Holiday que junto a Giannis se basta. O sea, se van los dos a 60 puntos. Hacen un poco lo que quieren. Espero lo mismo. Creo que los Bucks son muy favoritos para esta noche. Contra unos Pistos que en visita 0-4. Que para mí no pueden parar a Giannis. No tienen armas para parar a Giannis en este equipo. No las veo. Stewart no me parece un arma para parar a Giannis. Tampoco Sadik Bey. Y que para mí la única opción que tienen de llevarse el partido es estar muy acertados desde el triple. Y que sea algo súper coral. Algo como vimos contra los Warriors. Que vimos a Sadik Bey en 28 puntos. Bogdanovic en sus más de 20. Cunningham, Mayby. Un poco esto, ¿no? Tienen que juntarse las estrellas, yo creo, para que Detroit realmente esta noche pueda ganar. Creo que Milwaukee tendría que ganar esta noche más fácil incluso que hace dos. Y vamos con este San Antonio Spurs, Toronto Raptors. Los Spurs, mira, mira que lo están haciendo bien. Pero es que no les dejan en paz. Basel sigue siendo baja. Keldon Johnson es cuestionable. Sochan es cuestionable hoy. Entonces, claro, si tienes un equipo justito y encima se te lesionan unos cuantos, complicado, ¿no? Y digo un equipo porque sigue siendo el equipo que más asistencias hace por partido. 31,1. O sea, es una barbaridad esto. Gusta ver a San Antonio. Yo esto te prometo que pensaba que no lo iba a decir esta temporada. Pero es que gusta verlos jugar. Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Muy importante. O sea, muy importante la gente de la primera unidad, pero también el banquillo. Con este panorama y si al final no juega Keldon Johnson y tal y cual, yo me imagino que les interesa un ritmo bajo, ¿no? Porque es cierto que saben anotar, saben anotar con facilidad, pero tienes delante a Toronto, que es un equipo que también le mola mucho, ¿eh? Esto de la anotación alta. Entonces, cuidado ahí y atentos a la última hora, ¿no? Que os diremos en Twitch. Y en cuanto a los Raptors, tienen un récord de 4-3. Pero es que el calendario ha sido durísimo, que se han encontrado con gente bastante importante que van a estar arriba. Entonces, es un rival que cambia totalmente, perfil bajo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. No lo sé. Duelo en la pintura porque si Akán está tremendo, si Akán está haciendo una temporada muy buena, encima va a tener a amigo Poetel, que está muy bien. La verdad es que Poetel no lo ha hecho mal contra pivots tipo Embiid, ¿no? Entonces, cuidadito por ahí y cuidadito también con subestimar. No se puede subestimar en la NBA. Esto está más que demostrado. Así que que no se confíen los Raptors. Bamblite es cuestionable también, que se me ha olvidado decirlo. No jugó el otro día por un problema en la espalda. A ver si juega o no juega. Para mí, tienen que ser favoritos los Raptors. Y partido de lo más interesante entre Dallas Mavericks y Utah Jazz, los Jazz, pues ahí arriba en la clasificación de la Conferencia Oeste. 5-1 contra aspirantes. Y con aspirantes me refiero que han ganado a Denver, han ganado a Minnesota, han ganado a Nueva Orleans, han ganado dos veces a Memphis. Cuidado, ¿eh? Es que este equipo es tremendo. Compite contra los grandes, así que cuidadito con Dallas porque lo que está haciendo es intercalar triunfos y derrotas. Está siendo bastante menos fiable. Y me parece muy importante el tema de los triples esta noche. Estamos hablando de los dos equipos. Es que Utah es el equipo que más lanza, el equipo que más lanza de triple y el segundo que mejores porcentajes tiene de toda la NBA. Y es el equipo que más triples mete también de toda la NBA. Van a imprimir, yo creo que ritmo. Van a intentar jugar mucho de tres. Tienen un montón de jugadores para hacerlo. Y con eso Dallas tiene armas para defenderlo, sí. Pero pueden sufrir si el partido se va a tanteo alto. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo está sufriendo bastante Donchich en los finales de los partidos cuando están apretados. Si el partido está, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr. Cuando no está Donchich lo pasan mal y luego cuando regresa Donchich está ya asfixiado. Entonces mucho cuidado como el partido esté igualado, como esté a tanteo alto porque creo que Utah va a tener bastante más energía en ese momento. Clash. También destacar el momento de Markkanen. Poco a poco es que cada vez va mejor el hombre. El apartado ofensivo lanza mucho, alrededor de 20 tiros o más. Y es que en defensa también es que está brillando el hombre, protegiendo bien la canasta. Sí. La baja debut, atentos a la última hora, esta noche os lo diremos por Twitch. Vamos, yo veo un partido igualadísimo. Creo que, no sé, depende un poco cómo esté Donchich, cómo estén los jugadores en la defensa del triple, sobre todo por parte de Dallas, que reserven energías porque creo que esto va a ser un partido de muchísimo desgaste. Es verdad que Utah fuera de casa no es tan fiable. En casa les llevan en volandas. Pero aún así es un equipo peligroso. Veo un partido muy igualado. Le doy la mínima ventaja a Dallas porque creo que pueden defender bien el triple. Pero no me fiaría un pelo. No me fío un pelo de este partido. Eso sí, lo quiero ver seguro. Este partido es para verlo. Y vamos con el Portland-Memphis. Duelo marcado por las bajas y dudas. En Portland no juega Lillard. Todavía no está Lillard recuperado. Hart es cuestionable. Y en Memphis, pues ya sabéis, Jaren Jackson y compañía. Pero es que además Desmond Bain es cuestionable. Y Steven Adams es cuestionable. O sea, es que esto se puede quedar un poco en un solar contra otro, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Grizzlies, como tú has dicho, perdieron el otro día contra Utah. Pero Morant sigue a su ritmo. O sea, es casi lo único positivo que sacó del partido de Memphis. Tremenda la temporada. Promedia más de 30 puntos. Creo que está en 33 puntos por partido. Este va por el MVP, pero sin dudas. O sea, tiene un objetivo marcado y de momento va en camino, ¿no? Luego detallitos que pueden importar aquí. Porque con tanta baja y tal y cual, yo creo que a lo mejor puede ser un partido ajustado. Y se pueden decidir en detalles. Memphis es el peor equipo de la línea de tiros libres. Tiene un 68,1. Oye, es que me parece un porcentaje ridículo incluso. Un 68,1. El otro día contra Utah. Es que creo que fallan la mitad. O no tengo aquí el dato, pero fallaron muchísimo. Yo creo que estos jugadores no deben de estar en esos números, ¿no? Pero además como tiradores incluso, ¿no? Que no es que digas, no, es que falla el pivo. No, no. Es que tienes a Dillian Brooks en un 60 a, no sé, jugadores. Yo no sé si esto es falta de concentración o qué es. Pero un 68 me parece muy bajo, la verdad. Portland tampoco es que tire cohetes, ¿no? En ese ámbito. Pero mejores, ¿no? Mejores son. Bueno, es un partido que yo considero incógnita total. A Portland el otro día, sin Lillard, le fue bien contra los Rockets. Claro, es que este partido no lo puedes evaluar. Ahora contra Memphis, un equipo mucho más duro, con Sharp ahí de base. No sé, me parece que les puede costar. Importante que juegue Hart, ¿eh? Creo que es importante que juegue Hart porque lo pueden emparejar hasta con Morant, ¿eh? En algunos momentos del partido. Pero, nada, le doy favoritismo a Memphis porque tiene a Morant y suponiendo que jueguen todos, los Bain, los Adams y tal, igual, sí veo superior a Memphis ante Portland sin Lillard. De todas maneras, esta noche os concretamos todo este lío de dudas. Y cerramos la jornada en el Crypto.com Arena Los Lakers. Ya con su primera victoria de la temporada esa contra los Nuggets, desahogados, reciben a New Orleans Pelicans. Pelicans sin Ingram, pero con Jones, con Jones, ¿eh? Cuidado. Seguramente con Jones. Es probable, hoy se supone que volverá muy importante este jugador, sobre todo para la defensa. Entiendo que encima de LeBron James, seguramente, incluso a Davis con esos brazacos, por momentos le puede defender también. Atentos a la espalda de Anthony Davis. Lo vimos muy fastidiado en el partido contra Denver. Iba, por momentos, arrastrándose por la cancha. No me extrañaría que igual descanse. Esto te condiciona el partido porque entraría Damián Jones ahí y no es lo mismo Damián Jones, que te puede proteger el rebote, sí, pero poquito más. En ataques es prácticamente nulo ese jugador. Y contra esa podería interior que tiene con Williamson y Valenciunas, Pelicans, cuidado, cuidado por ahí. Muy importante en Pelicans, estamos viendo, ha vuelto Zion y el otro día se casca 7 asistencias. Pero es que además creo que va a ser más importante hoy en ese aspecto porque por dentro los Lakers defienden muy bien. protegen muy bien la zona. Lo están haciendo bastante bien en los partidos que está Davis. Yo creo que van a hacerlo así, van a intentar colapsar por dentro para que Pelicans tenga que lanzar mucho de 3. Pelicans, segundo equipo que menos lanza de la NBA de 3, hoy, que son unos 29 lanzamientos, yo creo que hoy van a tener que lanzar muchísimo más porque van a tener que verse forzados a mucho lanzamiento de 3. Por eso digo, McCollum ejecutor desde 3 y Zion más generador. Esa es mi sensación hoy. Por parte de los Lakers, a ver si más tienen esos porcentajes del otro día, me gustó mucho Lonnie Walker, me gustó mucho Austin Rips. Es que creo, los vi bien. Bueno, Ryan salió y metió 2, 3 triples súper importantes también. Creo que más o menos el señor Hamm se tiene que quedar aquí con la canción, porque vimos claramente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Cómo puedes darle confianza a unos jugadores y cómo no se la puedes dar a otros. Por parte de Pelicans están muy irregulares. Esa segunda anida está irregular, por eso lo veo ahí un balanceo. Yo le voy a dar la victoria a los Lakers, porque creo que esa victoria, o sea, el triunfo del otro día contra Denver te desahoga, porque creo que por dentro pueden controlar bien a Williamson, a Valanchunas, a Larry Nance, a quien salga. Y porque no me creo esos porcentajes de los primeros de 20%. Creo que hoy vamos a volver a ver que podemos anotar con más fluidez. Partido muy igualado y mínima ventaja para Lakers. Y hasta aquí las previas de hoy. Queremos agradeceros a todos. ¿Verdad que sí, Boye? Oye, estamos súper contentos, ¿eh? Casi mil visualizaciones por vídeo últimamente. 100 likes. Estamos llegando a 100 likes sin pedir likes. Es una maravilla. Muchos comentarios que nos sirven para subir. Hoy sí que pedimos like. Y sí, por favor, hoy sí. Y que se suscriba todo el mundo. Nos sigue la mitad de la gente que nos ve. No está suscrita. Venga, dale al botoncillo. Dale. Claro. Nos ayuda muchísimo. Comentarios, suscripción, like, todo. Que es gratis, hombre. Que es gratis aquí en YouTube. Nada, eso. Repetiros que os agradecemos muchísimo el seguimiento desde que empezó la temporada. Esta noche Twitch, última hora. Seguimiento de los partidos porque son muy tempraneros. Y si no, nos vemos mañana por aquí por YouTube. Con más previas. Chao, chao. Hasta luego.